Este 2023 ya ha empezado con informaciones negativas precisamente en lo relacionado a feminicidios. En el día de hoy los medios de comunicación desde ayer de hecho se están haciendo eco del caso de una joven puertorriqueña que fue asesinada por su expareja en la República Dominicana y esto ocurrió el 31 de diciembre. Pues ahí está la información precisamente que recogen los medios de comunicación donde da cuenta que esta joven fue asesinada, ya al victimario se le impuso tres meses de prisión preventiva, pero es una joven embarazada que recibió 80 estocadas. Podemos poner el titular y así la gente lo pueda leer un poquito más, si ponemos el titular para que la gente vea, pero una joven puertorriqueña embarazada es asesinada de 80 puñaladas en Santo Domingo Este. Esto dice la información del periódico El Caribe. De acuerdo al dato, la joven Argeris Marrero García, de 27 años, murió a manos de un hombre en un hecho ocurrido el 31 de diciembre en su residencia en el sector respaldo Villa Carmen. De acuerdo a la información preliminar, la joven de Puerto Rico, natural de Río Grande, viajó al país para anunciarle embarazo a su pareja. Tras una discusión, el hombre la apuñaló varias veces hasta ocasionarle la muerte. El hombre es identificado como Julio Eduardo Terrero Gómez. Habría confesado el crimen mediante un video llamando a la madre de la joven Marrero García antes de entregarse a las autoridades. Y oyen lo que dice, lo que relata la madre con relación a este caso. Podemos bajar la noticia, está en el cuerpo de la información para que la gente pueda leerlo conmigo. Al pie de la foto de la joven, donde está con el jean rojo, más para abajo, más para abajo, vamos a leer, más exacto. Ahí dice, el día 31 yo recibo una llamada a las 10 y 31. Cuando contesto, sale esta voz que me dice, prenda la cámara. Cuando prendo y veo a mi hija desnuda dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiendo su barriguita, y este ser humano me dice, te la maté por... no digo la palabra porque es muy ofensiva, pero ahí está escrito. Esto es un caso de sadismo, un caso horrible de violencia contra la mujer que uno se queda en shock, porque aparte la joven viajó, de acuerdo a los datos que han salido en los medios de comunicación, a anunciar el embarazo, es decir, una buena noticia, año nuevo, padre de su hijo, de su hija, no sabemos qué sería el feto, ella viene a anunciarle que está embarazada, viaja de Puerto Rico a la República Dominicana, con la ilusión de que va a tener una buena receptividad o algo de lo que uno espera normalmente cuando está en estado de gestación, y se da entonces este horrendo crimen, o sea, hablar de 80 estocadas, ya usted sabe que estamos hablando de un crimen con saña, un crimen con premeditación, un crimen que no ocurrió por meramente una discusión de momento, sino tiene todo un trasfondo de violencia intrafamiliar y de género, que no tenemos los informes preliminares de las autoridades, pero ya de primer momento, por la experiencia y los casos que uno ha visto en ocasiones anteriores, pues te indica que no es una situación que meramente se dio por un tema de discusión de momento, eso es un tema de violencia con mucha hazaña, con mucha premeditación, es decir, 80 estocadas en el cuerpo de una mujer embarazada por demás, o sea, que tiene a tu hijo en el vientre, definitivamente es un acto de sadismo, que no hay ningún tipo de explicación. Matar a una persona no tiene explicación, y más en esas condiciones, cuando estamos hablando de alguien embarazada, es decir, una mujer en etapa vulnerable, una madre de tus hijos, y de acuerdo a las cifras que tenemos en nuestro país, precisamente con relación a la violencia de género intrafamiliar de los feminicidios, en el año 2022 se han reportado hasta el momento unos 58 feminicidios, este ocurrió precisamente en estas circunstancias, es decir, el 31 de diciembre, hay que ver si estas cifras ya entran de las que tienen las autoridades, pero unas 58 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas y exparejas en circunstancias tan horribles como estas que acabamos de mencionar. La semana pasada, antes también pasada ya la noche buena, en Navidad, vimos el caso de un padre que mató a sus dos hijos y luego se suicidó, no mató a la madre, pero todo fue con la intención de provocar muchísimo dolor, de provocar mucho dolor, es lo único. En esa madre que, de acuerdo a las informaciones, pues ya se separó de él hace unos meses, y precisamente ya tenía un proceso en una de las fiscalías, que hasta ahora las autoridades no han especificado en cuál con exactitud se relaciona el caso, pero hemos tenido hechos tan horribles como esto, o sea, pasar de un padre que mata a sus dos hijos por provocar dolor a la madre, por un tema puramente de machismo, por un tema de entender que tiene todo un nivel de propiedad sobre la mujer, que por no asumir que una relación terminó y que la mujer no es un objeto de él, pues entonces acudir a este tipo de situaciones. Y ahora también este caso de esta joven puertorriqueña embarazada, 80 estocadas, señores, o sea, 80 estocadas a una persona, y tener ese coraje, porque si es como la madre lo describe, esto ya te indica el nivel de persona en el cual tú estás frente a él, o sea, llamarla, mostrarle el video de su hija bañada en sangre, muerta en una bañera, y decirle fríamente que la mató, eso ya le dice también el nivel de persona que es ese ser humano que provocó esa situación. Hasta el momento se le dictó tres meses de prisión preventiva. El juez Copling, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, este dictó la medida de coerción, pues ya corresponde a las autoridades continuar con el caso. Sin embargo, ya esa madre perdió a su hija, perdió a su futuro nieto o nieta, porque no se sabe qué sería, es un recién embarazo, y este dolor se intensifica, y es penoso que tengamos que concluir un año con situaciones tan trágicas como estas dos que han ocurrido en la República Dominicana. Un padre que mata, asesina a sus dos hijos para provocar dolor a la madre porque se separaron, porque ella tuvo otra pareja, y otra a un padre que no solo asesina a su hijo, sino también a su pareja y lo hace de 80 estocadas. Definitivamente son actos de sadismo, de niveles de salvajismo horrible, que uno, de verdad, que por más que lee los casos, le cuesta, le cuesta digerirlo, porque definitivamente son cosas que no son fáciles, simplemente esto le puedo decir, y con esta parte pues nosotros despedimos el programa en el día de hoy, será que nos encontramos en una próxima entrega de la cosa como es, y trayéndole más informaciones, y qué pena tener que concluir el programa con noticias tan tristes como esta, las que les acabo de presentar. Nos vemos en una próxima entrega.